Carpañía Amargado, pobre y flaco Como perro de botón Poco a poco todo ha ido De cabeza pa'l empeño Se dio juego de filetas Y hubo que echarse a nadar Sólo vos te vas salvando Porque pa' mí sos un sueño Del que quiera Dios que nunca Me vengo a la defensa Viejo moquín de los tiempos En que yo también tallaba Cuántas papus agaraba Cuántas papus agaraba Eres tu solapas Solapas que con su brillo Parece que encandilaba Y que donde iba sentaba Mi favor llegará Solo siento la tristeza De saberme Delos dedos Y no me amarga el recuerdo De mi pasado expresor No me arrepiento del vento Ni los años que he tirado Pero solo al verme solo Sin amigos, sin amor Sin una mano que venga Va a llevarme una parada Sin una mujer que alegre El resto de mi vivir Va a saber que un día de esto Te voy a poner de almohada Y tirado en la caterera Me voy a dejar morir Viejo moquín cuantas veces La mil hoguera más fama El brillo de tu solapa Estuca y carmín marchó Y en mis desplantes de guapo Y en mis desplantes de guapo Cuantos santos derramaron Cuantos taitas envidiaron Mi fama desigoló Convocodos Y en mis desplantes de guapo Gracias.